Las moras que se maduran Sobre el mármul de tu boca Hacen que tu risa loca Guardes secretas ternuras Dueñas de tanto emberezo Poquita de porcelana Dejen tus labios de grana Calmar la sed de mis besos Las moras que se maduran Sobre el mármul de tu boca Hacen que tu risa loca Guardes secretas ternuras Dueñas de tanto emberezo Poquita de porcelana Dejen tus labios de grana Calmar la sed de mis besos Boca de moras madura Sobre surta de diamantes Dejas saciar un instante Deslaces que me tortura Morena, dulce morena Quien te adora una ilusión Busca con nota pasión Para calmar esa pena Morena, dulce morena Morena, dulce morena Dejas saciar un instante Quien te adora una ilusión Dejas saciar un instante Que me tortura Morena, dulce morena Quien te adora una ilusión Busca con nota pasión Para calmar esa pena Busca con nota pasión 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 Busca con nota pasión